Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, chicas, les traigo esta opción de este maquillaje para esta noche buena o para cualquier ocasión, ya que no necesariamente lo podemos utilizar para la noche buena, ya que es un maquillaje muy bonito, muy elegante, con colores muy agradables para cualquier tipo de ocasión. Y pues bueno, mis hermosas, yo creo que ya va a ser de los últimos maquillajes para esta Navidad, para esta noche buena que les voy a estar compartiendo. Pero, pues no quería dejar pasar el tono verde, así que aquí les traigo esta opción que la verdad a mí me encantó bastante. Siento que es un maquillaje muy fácil, muy rápido, muy elegante. Y pues bueno, espero que a todas ustedes les guste. Y recuerden, chicas, que todo es opcional. Ustedes tienen la opción de cambiar el tipo de pestañas. Yo sí me puse una pestaña dramática. Es por eso que a lo mejor el ojo se ve como que un poquito más dramático. Pero, pues ya saben, yo amo la pestaña dramática. Pero, pues todo es a su gusto de cada quien. Yo solamente les comparto a ustedes las ideas y ustedes las van acoplando a como a ustedes les vaya gustando. Y pues bueno, mis hermosas, pues antes de comenzar con el video, quiero invitarlas a que se suscriban a este canal, que enciendan la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, ahora sí, si quieres ver el paso a paso completo de este maquillaje, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Bueno, chicas, vamos a comenzar con la parte de los ojos. Ya ustedes van a ver que adelanté el proceso de lo que es la base de maquillaje y los correctores claros también, y al igual mis cejas. Y adelanté ese proceso porque lo de la base casi siempre es lo mismo que repito en mis videos anteriores. Entonces, no hay nada diferente que haga en ese proceso. Así que pues lo adelanté, igual me puse mi corrector claro y sellé todo el rostro. Ahora voy a pasar con la parte de los ojos y voy a estar utilizando esta paletita que ya tenía mucho, que no la usaba y la verdad que me encanta. Y es esta de la marca de Anastasia, esta paleta que es muy bonita. Vean las tonalidades que tiene, están preciosas. Lo único que sí que las sombras sí son un poquito trabajositas de trabajar con ellas, pero son muy bonitas, muy bien pigmentadas. Pero la forma de que les digo que es un poco trabajoso al usarlas es porque las sombras son bastante, bastante polvosas. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues ya con mi rostro adelantado pues más cuidado hay que tener, ¿no? Pero pues en la paleta que quería utilizar ya la había abandonado un poquito y la verdad que a mí me encanta mucho sus colores. Como quiero hacer este maquillaje en tonalidades verdes, pues tiene unos verdes muy bonitos. Así que vamos a comenzar con esta y voy a comenzar por aplicar el primer tono de transición y me voy a ir por este color. Para eso ya también ya preparé el área de mi párpado móvil. Lo único que voy a hacer es asegurarme que no se haya quebrado el corrector para ahora sí aplicar las sombras. Y el primer colorcito lo voy a tomar con esta brochita muy esponjadita que es de la marca de BH Cosmetics. Y ya es una brocha muy viejita, pero la verdad que me gusta bastante. Voy a trabajar muy bien lo que es la parte externa. Quiero este maquillaje un poco ahumado. Entonces me voy a asegurar que toda la parte externa esté con la primer sombra de transición muy bien ahumada. Así que le voy a dedicar un poquito de tiempo a que este color quede perfectamente bien difuminado. Este color, chicas, me encanta muchísimo. Y ahorita que lo estaba aplicando ya que me está quedando de esta manera. La verdad que no sé por qué había olvidado ya usar esta paleta porque tiene colores súper lindos. Por ejemplo, este colorcito que es entre amarillo, mostaza y vean, o sea, se ve súper, súper bonito. Y pues bueno, ahí ya apliqué mi primer sombra de transición. Como les digo, la estuve trabajando sobre toda la cuenca. Y la parte externa porque quiero que sea muy, muy ahumado este maquillaje. Y ahí quedó nuestra primer sombra de transición. Entonces ahora nos vamos a pasar con el siguiente color. Y me voy a pasar por este tono verde. Ese color lo voy a tomar con esta brochita también esponjadita. Pero es como en un tamaño mediano. Sacudo muy bien. Y lo voy a llevar un poquito más abajo de la cuenca. Voy a ir aplicándola de esta manera. Y ya después de ahí empiezo nuevamente a difuminarla en movimientos circulares. Entonces hay que irnos de poco a poquito. Aplicamos y ahí mismo difuminamos. Y vayámonos despacito, chicas. No tenemos prisa. Lo que queremos es de que este maquillaje nos quede súper, súper bonito. Así que hay que dedicarle un poquito de tiempo para que el resultado pues valga la pena. Y vean, el color es súper lindo también. Aunque hay otra sombra verde que es muchísimo más oscura que esta. Y también es la que vamos a estar utilizando. Lo único que me voy a asegurar aquí es que toda la línea donde depositamos este color quede muy bien difuminado. Chicas, un pequeño cambio que le hice al maquillaje es que estoy sacando la colita verde también hacia la parte externa. Lo que hice es aplicar un poquito de sombra de esta manera y empezar a difuminarla. Ahí mismo en movimientos circulares. Y vean, o sea, no quiero que me quede muy encerrado solamente sobre todo el ojo. Quiero que salga sobre la parte externa. Siento que ese tipo de maquillaje se ven súper, súper bonitos. Entonces, este es el efecto que le voy a dar a este maquillaje. Y vean, aquí solamente me voy a asegurar que quede completamente bien difuminado la orilla de este color verde. Ahora nos vamos a pasar con el siguiente color. Y nos vamos a ir ahora sí por la sombra verde oscura. Una cosa, antes de poner la sombra verde oscura, quiero poner esta sombra líquida que es en un tono entreverde pero un poquito más diferente. Pero lo único que yo quiero hacer es de que esto sea una base. O sea, quiero que sea una base para la sombra que voy a poner. Esto es opcional, no es necesario que lo vayas a hacer. O si quieres como que la sombra y este ahumado sea mucho más intenso. Te recomiendo que apliques un delineador en gel negro, sobre todo el párpado móvil. Yo lo voy a hacer con esta sombrita verde. Pero todo es opcional, chicas. Este, como les digo, si no lo quieren hacer no es necesario que lo hagan. Así que lo voy a llevar sobre todo el párpado móvil. Voy a encerrar muy bien lo que nos quedó limpio de la piel del párpado móvil. Este es de la marca de Wets & Wire por si alguna de ustedes le interesa. Son súper económicos y la verdad que a mí me gustan muchísimo. Bueno, vean, ya se ve como un maquillaje terminado, pero nos falta sellarlo. Ahora sí me voy a pasar con la sombra verde, esa oscura. Ahora, chicas, si tienen esta paleta, la verdad que no es necesario que pongan una base porque la sombra ya es muy, muy pimentada. Hay que sacudir muy bien porque, de hecho, precisamente esta sombra fue la más polémica, la que tuvo más problemas cuando salió esta paleta. Y, de hecho, vean, yo sacudiendo muy bien ya me quiero un poco de sombra. Así que mucho, mucho cuidado hay que irla aplicando. Vean qué precioso se ve. Se ve súper, súper padre. Tan oscuro. Parece como si fuera una sombra tipo negra, ¿no? Pero me encanta cómo se ve. Chicas, regreso con la segunda brocha. Y voy a difuminar bien la orillita para que no quede marcado el color que aplicamos en el párpado móvil. Y vean, se ve preciosísimo este maquillaje. Obvio, nos falta terminar la parte baja. Y ya con las pestañas, pues se va a ver el cambio completamente diferente. Pero la verdad que me encanta cómo va el proceso. Chicas, voy a poner mis pestañas y estas son de la marca Y.E.O. Cosmetics. Se sacó en colaboración con Yvette Araiza. Y vean, son unas pestañas súper lindas. Entonces, estas son las que voy a usar para este maquillaje. Son algo dramáticas. Pero la verdad que me encantaron muchísimo. Así que, vean, preciosas. Chicas, hoy te voy a regresar con la parte baja de los ojos. La verdad, estoy indecisa sin ponerme lápiz negro o solo sombrita verde. La verdad, todavía no sé, ya que el maquillaje es muy cargado. Pero, bueno, voy a pasar con el rostro. Y voy a estar utilizando este polvo compacto oscuro que lo utilizo como bronceador. Así que, voy a empezar a darle un poco de perfilación y colorcito al rostro. Empiezo aquí de esta manera. Y la verdad, este me encanta bastante porque tiene una fórmula muy bonita, muy ligerita. Y, aparte, que el color también me gusta muchísimo. Ok, con la punta de la brocha voy a perfilar mi nariz. Y, vean, ahí es como quedó ya el bronceado. Esto es súper, súper lindo. Ahora voy a pasar con el rubor de Bisú en el tono chabacano con la misma brocha. Voy a empezar a poner, vean, qué precioso rubor. Bueno, chicas, me decidí por ponerme la misma sombra que aplicamos en la cuenca de nuestro ojo, en la parte inferior de nuestras pestañas. Y, después, utilicé el lápiz, estos nuevos que acaba de sacar la línea de Too Faced. Y son estos, vean, qué empaque tan más bonito. La verdad que están súper padres estos lápices. Y, de hecho, sacaron varios tonos. Yo recibí la cajita y, vean, qué padre, está súper linda. Vean, estas son las tonalidades que vienen y también el verde que lo tengo por acá. Pero, vean, es azules, moraditos, naranjas, cafecitos grises y, sobre todo, el negro. Y, la verdad que están padrísimos, chicas. Dice que dura aproximadamente 12, 12 horas, 36 horas en la línea. O sea, son contra el agua. Y, la verdad que se trabajaron súper bien. Son súper suavecitos. Y, vean, o sea, el color no es muy fuerte. Pero, siento que va perfecto con este maquillaje. Y, pues, bueno, solamente para terminar el look de ojos, apliqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Ok, entonces, en los labios quiero utilizar algo súper, súper nude. Entonces, acudí por irme con este labial que es de la marca de NYX Cosmetics. Vean, el tono es precioso. Es un nude perfecto. Entonces, este es el que voy a estar usando. Vean, chicas. Les dije que era un nude súper nude. Pero, encima de esto, voy a estarme poniendo este gloss de esta marca que está precioso este nude. Y, para terminar ya, ahora sí, este maquillaje completo voy a pasar con el iluminador de esta marca de Wet n Wild. Y, lo voy a estar aplicando en los puntos altos de mi rostro. Y, vean, qué precioso está. Súper bonito y muy, muy económico. Bueno, mis chicas, veamos ya el resultado final de este maquillaje. La verdad, estoy enamorada del maquillaje. Me encantó bastante. Siento que es un maquillaje muy social, muy elegante, con esos colores preciosos. Y no necesariamente es este maquillaje para usarlo en la noche buena, sino que lo podemos utilizar para cualquier ocasión, ya que es un maquillaje muy, muy social. Y, pues bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de este tutorial, que les haya encantado este maquillaje. Y, si es así, no olvides dejarme tus deditos arriba, tus comentarios en la parte de abajo. Y, también, si quieres ayudar a mi canal a seguir creciendo, ayudar a mis videos, te invito a que compartas este video en tus redes sociales, con tus primas, con tus tías, con quien tú prefieras, compartilo. Ya saben que eso es de mucha ayuda para mí. Y, pues bueno, mis hermosas, quiero desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Espero que se la pasen súper bien en compañía de sus seres queridos, que estén en casita, cuidándose, protegiéndose. Yo, desde aquí, les mando un fuerte abrazo y un montón de besos. Y, pues bueno, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Nos vemos en el próximo video. Bye.